Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Marta is Dead. Marta, no existe más. Marta se fue de este plano terrenal. Marta feneció, Marta capotó, Marta hizo caput, Marta está muerta, Marta, soy el número uno, Marta, cuando quieras, me vacuno. O algo así, era la canción. No lo recuerdo. En fin, gente, y continuamos donde lo dejamos luego de que el caos, el caos que ocurrió en el último episodio con nuestra madre decapitada, descuartizada, asesinada por su propia hija. Y bien, lo que nos queda hacer ahora es, por supuesto, llamar a Don Atilio, que es el sacerdote de la niña. Por suerte el número está ahí al ladito, aunque si llamamos al doctor tal vez logremos salvar a nuestra madre, tal vez logre pegar los pedazos, no lo dudo. Miren, Don Atilio, 6, 9, 3, 8. 6 9 3 8 8 ¿Aló? Sí Ayúda No hay más opciones. Pero primero quiero jugar un poco. Julia, no hay más opciones. Viene de pronto aquí en el país. Ah, ok. Bien. Entonces, coge la bici y ve a San Cassiano, que es el pueblo que está bombardeándose. ¿Pero mencionó algo de jugar con los títeres? No, no hay mucho más que hacer acá. No puedo interactuar, así que simplemente alarguémonos a San Cassiano, donde rayos tendremos que irse. Y yo voy corriendo por la casa, gente. Es que el juego es tan bueno que... Como que ya me olvidé que es de terror y las cosas que están pasando. Yo voy nomás. Ok, aquí está la bicicleta y el mapa. ¿Dónde tengo que ir exactamente? Ah, ahí está. Ahí sí, pero ahí está el cementerio. Ok, a lo mejor lo primero es cogear la bicicleta y luego en el mapa nos indicará dónde hay que ir. Objetivo actualizado. Ve a San Cassiano. Ah, ok, ok, ok. Ahí, ya. Ok, entonces seguimos el caminito y luego hacia la derecha. Vamos, Julia. Ahí sí, ahí está empezando a agarrar vuelo, Julia. Muy bien. Sí, tal vez está algo tensa con todo lo que ha ocurrido en este juego. Miren cómo quedó la iglesia de la familia. Bien, entonces esperemos que el padre Atilio tenga un buen recibimiento para nosotros. La iglesia de Marta Cappa, la hija del general Eric Cappa, fue fue eliminada una misión metida a punto de los partidos para apropiarse de armas del ejército tedesco. Los mismos animales involucrados en el homicidio de la otra hija del general, Julia Cappa, y en el homicidio de la joven Marta misma. Los malos y los traidores fueron todos justificados en el lugar. La justicia es realizada por la Italia y el duce. El duce. Bien, entonces, de cualquier manera, los partizanos fueron eliminados, entonces fueron ejecutados. Aunque claro, una cosa es lo que es realidad y la otra cosa es lo que digan las noticias en estas épocas. Y las actuales. Advertencia. El siguiente capítulo contiene una escena que muestra autolesiones. Algunos jugadores podrían encontrar la perturbadora. ¿Te gustaría ver la sesión censurada? Algunos jugadores podrían encontrar la perturbadora y así YouTube podría censurarte el video. O quitarle la monetización. Pero, como ustedes saben, yo no vivo de YouTube, así que, por supuesto que... ¿Te gustaría ver la versión censurada? No, no quiero censura. Vamos allá. ¿Qué chicos? ¿Qué chicos? ¿Los habían uccisi todos y era culpa de mi? ¿Avevano la mi edad? Algunos eran nuestros amigos. No pensaba que hubiera sido así. Pero era claro. ¿Qué me esperaba? Me sentía una vigliacca. ¿Mas qué pude hacer? ¿Tiene que tradirme mi padre? Era mi padre y lo amaba. Lapo era mi amigo y lo amaba. ¿Qué parte estaba? Yo escuchaba solo el mío cuore. Pensaba que era justo. Y, en vez, era la cosa peggiore da hacer. Ok. ¿Qué es esto? ¿Capelli? Esto es pelo, ¿no? ¿In italiano? Esta noche de julio era así bulla de hacer paura. Ok. ¿Exactamente dónde tengo...? No hay mapa. Bueno. Bueno, venimos por allá. Será por acá. Esto parece una iglesia. Así que será acá. El Padre Atilio. Sí, me gusta explorar. Quiero ver qué es por acá. Obviamente no me voy a dejar ir por ahí, ¿cierto? Exacto. Bien. ¿Tedeschi o alleati? Mi avevano fatto tutti del mal. No volevo avvicinarme a nessuno. Per nessuna ragione. Bien. ¿Aló? ¿Padre Atilio? What the fuck? What the fuck? Ok. O Julia se volvió loca. O... Ve a la gente que está acá arrasando en plena noche de bombardeos. De esta manera. No lo sé. Es que hay acá. Ya da un poco de miedo. ¿Qué? Gente finalmente ha ocurrido. Italia en plena Segunda Guerra Mundial se transformó en Evangelio. Grazio plena Soprano di Grazia No sé cómo andaron las cosas. Recuerdo solo una gran luz y luego me estaban haciendo fotografías. Era un hombre vestido de blanco, un doctor, imagino. Me hacía preguntas, pero yo no sabía qué me estaba preguntando. Escresé algo sobre un árbol y dos enfermeros me llevaron. Era un hombre que hablaba de solas, otras que piangevano, otras que se cospargevano con i propios excrementos. Poi c'erano quelle violente, quelle que cercavano de farsi mal en todos modos. C'era una giovane donna que se masturbaba todo el día, ininterrottamente, fino a lacerarse i genitali. Allora la legavano a letto e lei urlava, vestemmiava e delirava per giorni, finché le ferite non guarivano e, slegata, riprendeva la sua attività. Quella donna ero io. Poi cominciarono a farmi delle iniezioni, scuotevano tutto il corpo. Mi roppi un paio di vertebre e una caviglia. Si chiamava Cardiazol, mi sembra, o qualcosa del genere. Ero come un fuoco che non si vuole spegnere. Quando sembra soffocato, eccolo che divampa più forte di prima. Alla fine, però, vinsero loro. Smisi di urlare, di masturbarmi, smisi anche di pensare. Non ci fu più bisogno di alcuna terapia. Qualcosa era morto dentro di me. Ma ciò nonostante mi ostinavo a proseguire in questo viaggio doloroso. Ero più forte di quanto avessi mai potuto immaginare. E quindi, gente, Evangelion. Non so se perché genera un ambiente molto... Un esensore molto Evangelion in questo settore, in questo luogo. E, wow, gente, espectacular. Ok, hai qualcosa? È hermoso il luogo. È hermosamente terrorifico, però, wow. Ok, hai una silla e tutto per significare che una specie di espello. Ok, hai una silla. Che sei tu? Aspetta, aspetta. Voglio delle risposte. Non andare via. Parlami di Marta. Ti prego. Marta è morta. Io sono Marta. Marta non existe. Oh, abbiamo come le elezioni di quello che realmente succedere, mi immagino. Marta è morta. Marta è morta. L'ho ucciso per imposservare la sua vita. Non troverò mai pace per quello che ho fatto. Temevo che fosse così. E la mamma? E la mamma? Non lo sé? Non lo so. La sua morte potrebbe essere tutta una mia invenzione. Oppure le cose sono andate proprio come mi ricordo. Il dubbio consuma. E il babbo? I soldati. È successo veramente. Non lo so. Se ripenso a quel momento, tutto è confuso. Non so dare una risposta. Nessuna risposta è forse la risposta più dolorosa. E... La tata. Ok, aia la bombardearon, certo? Sabiamo, entonces, che non existe più. È... È morta. La mia tata. Lei non c'entrava davvero nulla. È morta nella nostra villa. I bombardamenti. Noi ci siamo salvati rifugiandoci per tempo a casa sua. Privilegi di gente ricca. I sentimenti contano poco. Povera tatina mia. Ho paura a chiedere di l'apo. Bueno, l'apo le reventaron le piernas. Eso ya también está claro. Porque son cosas que... Siento que ocurrieron cuando... Nuestra salute mental era relativamente... Estable. Lo que ocurrió después, es verdad, no tengo idea. ¿Fue verdad lo de la madre o no? Marta todavía estaba muerta. Digamos que estaba muerta, porque si no... El título del juego no tendría sentido. Aunque claro, podría estarlo. En algún momento también como queda entender de que... Marta nunca existió. Fuimos nosotros mismos siempre. Problemas mentales. Wow. El juego es muy, muy, muy bueno. Eh... L'apo... Nada que decir. Sí, explotó. L'apo es muerta. Esploso su una mina. Amigo de una vida. Si era messo nei guai. E ha pagado. Como recordavo, purtroppo. Un'ultima domanda. La gravidanza. Bueno, fue Marta. Sí. Marta era incinta. El suyo bimbo deforme es muerto con ella. Quanto dolor. Pero ahora basta. Todas estas preguntas son inutiles. No es verdad. Es todo dentro de nosotros. Solo girar lo espejo. No es todo solo el reflejo de una esencia inconoscibile. Poco più di uno spettacolo di marionette. Braccia pronte a tutto. Anche ad uccidere. Gambe siempre pronte a scappare. Il ventre che ha concepito nel peccato. La mente, infine, per proteggerci, ci ha fatte diventare mostri. Comunque sia, non possiamo vivere così. Non è vero? Ci penso io. Non devo preoccuparmi. Cercherò di dormire se ci riesco. Ci penso io. Ci penso io. Io, 26 luglio, San Casciano fu bombardata e la chiesa fu distrutta. Ma io non ero lì allora. Ero già in manicomio. Ancora una volta, testardamente, non ero morta. Le bombe non mi avevano uccisa ed ero sopravvissuta anche a me stessa. La prova più assurda. Quella più dura. Ma la guerra ora è finita da tempo. Là fuori e soprattutto dentro di me. Ero dall'altra parte del cancello. Ma ora posso voltare pagina. La vita sta aprendo di nuovo le sue porte, non è vero? Se non avessi avuto la fortuna di sopravvivere a me stessa, avrei buttato via tutto quanto. Pensiamo che i pericoli siano attorno a noi, pronti ad aggredirci. Ma quelli più suddoli e ingannevoli sono quelli dentro di noi. Crescono senza che ce ne rendiamo conto. Ci fanno soffrire. E ci spingono a perdere il senso e il rispetto di noi stessi. Avrei voluto chiedere aiuto. Non ero sola. Questa è la mia storia. Grazie per essere qui, di avermi ascoltata. Ora sono pronta per andare. Quando arriveremo a casa. Grazie per essere qui, di avermi ascoltata. Ancora, anche se stiamo soli. Ancora, anche se stiamo desesperati. Ancora, anche se stessa che la vita non ha sentito. Si non c'è nulla per noi, è solo perché non possiamo farlo. Sempre ci sono qualcosa di più importante. Chissà, a la volta di la esquina. Se tu o qualcuno che conosce sta succedendo, hai recursos e informazioni sobre crisis disponibili in www.saveinourworld.org www.saveinourworld.org E, bueno, gente. Terminò. Marta is dead. Palabras finales en respectiva review editorial. Les adelanto que realmente me encantó el juego porque era... Es grotesco. Un juego tiene muchas cosas grotescas y eso me encanta en los juegos. Y es algo que hoy en día es poco lo que podemos ver. O sea, no recuerdo un juego de este estilo. Resumamos el tema de que ¿Dónde más podemos ver el aborto que le hacemos a un muerto en su propio ataúd en la tumba de su mausoleo en el cementerio? ¿Cierto? Pero, en fin, todo eso y mucho más en el respectivo review editorial. Si les gustó el video, recuerden suscribirse al canal. Síganme en Twitter, síganme en Facebook, síganme en Instagram y comparten el video con todos sus amigos para que de esa manera podamos ser así todos muchos más. Que estén bien, nos vemos. ¡Chao! 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 ¿90%? ¿Eso es algo bueno? ¿Malo? No sé. En fin, que también nos vemos. ¡Chao! 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 Now we run in circles We will never be apart We'll be strange for them We will dance in the dark Tomorrow is a better day